y en estrellas de hoy ahora lo que todos están esperando en nuestra nueva entrevista exclusiva con Lupillo Rivera hoy mismo cuando recibió una llamada de su madre justo cuando estaba en el programa de radio de Don Cheto es algo que solo verán aquí en Estrella TV. No estoy tan alejada como dicen yo quería llamarle a Lupillo para decirle que lo mucho que lo quiero lo que le deseo lo mejor yo nunca había perdido un hijo ni había perdido que se me fuera como si me fue ayer y tan de repente y a todos claro a todos nos dañó a todos nos cambió la vida completamente. Yo no critico a mi mamá y no si mi mamá dice que yo estoy greñudo pues estoy greñudo yo le acepto lo que ella dice. Si dice que no me baño pues no me baño o sea si uno esa mujer me dio la vida y para mí es la mujer más grande que existe. Después de esas declaraciones con su madre Lupillo hoy nos habló de forma honesta y humilde sobre el éxito de su hermana Jenny. Ha logrado cosas que yo creo que ni ella se imaginó que iba a lograr ¿no? Entonces para mí es un orgullo esa mujer y siempre lo va a hacer. Eh y a mí me da mucho orgullo decir que que mi hermana vino y nos desbolcó a muchos artistas no lo más a mí a varios nos quitó del camino y y qué bonito no poder decirlo. Pero Lupillo aclaró que le duele que la familia haya dejado a un lado a sus hijos pequeños. Que busquen a mis dos hijos porque en toda la situación los únicos afectados son ellos. ¿Y por qué tú crees que eso ha sucedido así? Yo la verdad no 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 sé cómo pasaría y qué ha de haber pasado pero yo pienso que que si hay un problema entre tú y yo yo no voy a involucrar a tu hija o a tu hijo para nada ¿no? Yo voy a solucionar el problema contigo como debe de ser y conmigo hay paz y conmigo siempre estoy a la orden para servirles a lo que se le ofrezca. Nosotros estamos ahí para servirles en cualquier problema que tengan ya saben que cuentan conmigo y estamos haciendo. O sea si ahora mismo llegan tus hermanos y tus hermanas todo estaría bien de tu paz. Claro nosotros no tenemos ningún problema. Me alegro mucho yo creo que el cariño del público se hace sentir Lupillo la gente está aquí esperándote la gente cuando te escucha en la radio y cuando te ve triste también lo siente por ustedes porque aman amaron siguen amando a Jenny y también aman al resto de la familia y tú siempre has sido muy querido también. Gracias al público gracias por todo el apoyo que nos han vendado siempre ya saben que estamos a la orden. Muchas felicidades.